¿Vale? ¿Vale? Los porrillos no me quitaban la tos Son recuerdos cuando estaba en V2 Fluían mis ideas, canciones de poemas que solo sabía yo En mi despertó, algo que me acompañó De la mano me llevó y así me dejó Pensativo y consternado Pasando hasta el futuro, repasando mi pasado Aquel día aprendí que lo bueno es tener los pies en el suelo Reírle a la vida sin tener a lo que nos venga de nuevo Cogiendo nuevos hábitos, dejando otros atrás Joderme con la música que es lo que más me va Lo dulce era más dulce, lo amargo más amargo Y lo imposible era pasado En mi despertó, algo que me ha acompañado De la mano me llevó y así me dejó Pensativo y consternado Pasando hasta el futuro, repasando mi pasado Hoy día aprendí que lo bueno es tener los pies en el suelo Reírle a la vida sin tener a lo que nos venga de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!